En Noti Mascotas te compartiremos algunas curiosidades sobre los Chihuahuas que quizás no sabías. Número 1. Es un perro muy valiente. Los perros Chihuahuas son conocidos por ser alertas y muy valientes. Asimismo les gusta crear vínculos afectivos fuertes con sus dueños, llegando a mostrarte muy apegado. Número 2. Su origen es Tolteca. El Chihuahua era un perro salvaje que fue capturado y domesticado durante la época de la civilización Tolteca. Teorías apuntan a que los ancestros del Chihuahua actual habituaron en Tula, en el estado Hidalgo, México. Número 3. Es el perro más chiquito del mundo. El Chihuahua Millie de Puerto Rico es el perro vivo más pequeño del mundo, midiendo tan solo 9,6 centímetros. Número 4. Es la raza preferida de las celebridades. Madonna, Paris Hilton o Britney Spears son algunos de los muchos famosos que han decidido adoptar un perro de esta raza. Número 5. Tiene más esperanza de vida que otras razas. Hace tiempo se estimaba que vivían entre 12 y 18 años, pero actualmente podemos encontrar perros Chihuahuas que superan los 20 años.